El Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE llevó a cabo esta mañana en su sede de Tecpan la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023 en su etapa regional. En esta edición están participando seis estudiantes de las comunidades del Valle, El Pantano, Pochote, Letrados, La Cuesta y El Manguito, poblaciones ubicadas en la parte media y alta de la sierra. Miriam Tornés Olorio, educadora comunitaria de acompañamiento regional, informó que después de esta etapa vendrá la competencia estatal, sede que aún no se es dada a conocer, sin embargo podría repetir como sede el puerto de Acapulco, ya que el año pasado se realizó esta etapa en el puerto. Tenemos aquí a los niños que ya fueron seleccionados en la primera etapa microregión y ahorita en esta segunda etapa a nivel región, pues están participando hoy con nosotros. ¿Vienen precisamente de qué escuelas o más bien de qué comunidades vienen? Vienen de la comunidad del Valle, El Pantano, El Pochote, Los Letrados, La Cuesta y El Manguito. ¿Los resultados cuándo se van a dar a conocer? Pues estamos esperando, pues yo creo que en estos días, en esta misma semana se van a dar a conocer los resultados, ya que pues tenemos que mandar la información a oficinas de Chipancingo y pues ahí nos van a proporcionar en esta misma semana, esperemos ya los resultados. Es decir, la mecánica es ahorita los estudiantes van a contestar y quien viene de Chilpancingo se lleva los exámenes. Sí, aquí vamos a trabajar esa parte y ya los resultados, mandamos la información y allá la valoran para ya darnos un, por así decirlo, un veredicto final. Bien, entonces esta es una etapa regional. Sí, ahorita es la etapa regional y ya los que salgan seleccionados pues se irían a la estatal. ¿La estatal ya tienen alguna sede? ¿Ya se les informó cuándo y las fechas? No, aún no nos han comentado esa parte, pero pues esperamos que alguno de esta región pues salga para poder participar como el año pasado. ¿Tiene límite de tiempo para que los niños, las niñas contesten el examen? No, aquí pues le damos ahora sí que su tiempo al niño para que vaya desarrollando todos los aprendizajes en su momento. ¿Están aquí con los estudiantes, sus asesores, sus maestros de las escuelas? No, ellos no pudieron participar debido a que pues ahora sí que dicen por ahí para que no le dejen el resultado, ¿verdad? Pero están los académicos de acompañamiento y los académicos de acompañamiento regional que son los encargados ahorita o el comité evaluador. Bien, en relación a la competencia estatal, ¿ya los estudiantes se van a medir con mismos estudiantes el sistema de CUNAFE o ya es una competencia abierta con otras escuelas? Pues siempre se ha realizado que los estudiantes pues están allá y se juntan pues con los del sistema regular. ¿Algo más si quieres comentar? Pues ahora sí que agradecer pues a los que apoyaron para que este evento pues se realizara y también pues a los padres de familia que pues si ven esto, ¿verdad? Que vean que sus hijos pues merecen todo el apoyo para que sean pues ganadores, ¿no? ¿En esta etapa hay algún premio, algún incentivo? Pues nos apoyaron con algún incentivo para los niños por el hecho de haber venido a participar. Ya en la competencia estatal, los ganadores de la OSI se medirán con alumnos de escuelas del sistema regular, por lo que confió en que el CUNAFE obtenga buenos resultados. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.